Yo hoy no siento tanto frío como ayer, pero la experta para eso eres tú, mi querida Pamela. Cuéntanos, ¿cómo va a estar la mitad de semana? Adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz miércoles. Llegamos a mitad de semana y las bajas temperaturas sí se mantienen en esta mañana. Este ambiente frío que ha estado dominando desde las jornadas anteriores. Anteriores, acuérdense que estamos en pleno otoño, esto es habitual, ya no esperamos que incrementen mucho los valores. Eso sí, por la tarde la temperatura se va recuperando, pero ya también escuchamos, hay que prestar atención a las alertas emitidas por nuestras autoridades, las recomendaciones, sobre todo los grupos vulnerables, que son las personas de la tercera edad, los pequeñitos, nuestras mascotas, no hay que olvidarlos, ellos también sienten el frío, por supuesto, especialmente durante las primeras horas. Hay que cuidarnos mucho y también hay que cuidarnos mucho lo que ya les he estado platicando constantemente, el cambio brusco en los valores. Pues por la tarde el panorama es diferente, va cambiando la historia, va saliendo el sol, aumenta la temperatura y el ambiente frío queda en el pasado, temporalmente. Ahora esperamos que sea templado y después por la noche de nueva cuenta se oculta el sol y esperamos que baje otra vez la temperatura. Entonces estas temperaturas variables se mantienen no solo para este miércoles, sino también en lo que va a restar de la semana, incluso el próximo viernes. Tenemos un ligero cambio, pues hasta se abre la probabilidad de precipitación. Si recuerdan ya son prácticamente tres semanas sin precipitaciones importantes para la ciudad. Bueno, durante el viernes esperamos algo de lluvia, que hasta el momento se mantiene un bajo porcentaje, pero no lo descartamos. Va a llegar un frente frío para el noreste, mañana aporta un descenso en la temperatura, viento del norte, humedad, nubosidad y algo de precipitaciones. De ahí en fuera todo en calma, en la mayor parte de la República Mexicana con condiciones más que estables. Y un ejemplo claro es aquí en la ciudad, 23 grados como máxima. Para esta tarde, le reitero, ambiente templado, el cielo parcialmente soleado, por la noche 13 grados, medio nublado y ya moderadamente frío al concluir esta jornada. Próximos días, mañana jueves, parcialmente soleado, mínima de 9, máxima de 24 grados. El viernes es cuando se abre la probabilidad de lluvia, cielo mayormente nublado, hablamos hasta el momento de precipitaciones ocasionales. Mínima de 12, máxima de 21 grados, sábado medio nublado, mínima de 10, máxima de 23. Muy temprano se mantiene el ambiente frío, después por la tarde entre fresco a templado. En el Estado de México esperamos un panorama similar en esta mañana, frío, valores bajos en un solo dígito. Después por la tarde, Natizapante, La Nepantra, Naucalpa, Nica, Tepec, Texcoco, Nesa y hacia Chalco. Esperamos el cielo soleado, parcialmente soleado. Los valores máximos desde los 21 hasta los 23 grados se mantienen en estas temperaturas estables. Puebla, mínima de 6, máxima de 21, parcialmente soleado, tiempo frío al menos en esta mañana. Para Toluca, solamente 3 grados en estas primeras horas. Después por la tarde, afortunadamente, la temperatura va aumentando, alcanzando 19 grados. Ya hablamos de un ambiente más agradable. El cielo parcialmente soleado se mantiene ese miércoles, próximo jueves y viernes. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Ahora regresamos contigo, Ana Laura, del otro lado del estudio a abrigarse muy bien. Exactamente. Muchísimas gracias, querida Pamela. Nos vemos más adelante con más detalles. Buenos días. Gracias. Gracias.